La voz de esa mulata, un trombo, morir en tiempo de su bendición. Él es un artista de alto reconocimiento nacional e internacional. Un hombre delicado, amoroso, divertido, sincero y muy humilde. Lleva consigo un enorme y extraordinario carisma, sin dejar atrás la versatilidad y profesionalismo. De indudablemente son un ejemplo a seguir en el campo actoral y musical. Hablamos de un ícono de la música en Colombia. Un salsero innato que se enamoró poco a poco del género escuchando por radio las grandes agrupaciones salseras colombianas. Su padre le heredó el gusto por los buenos temas musicales y su madre la hermosa voz. Quiero agradecerle por su cariño incondicional. Él es César Augusto Mora Hernández, una de las caras más conocidas y queridas de la televisión. Su pasión por la actuación lo ha llevado a participar en infinidad de producciones como Romeo y Buceta. Finanza, mejor yo ya, el guiarito es la única finanza que tiene la de su bolsillo, ¿me tiene? Los canarios. Estos son los berracazos, a los trancazos, a las patadas, mijo. Mi gente linda, mi gente bella. No, señora, yo no me voy a tirar mis dolaritos aquí, ni bestia que fuera. Me voy para mi Colombia, señorita, me devuelvo. Y muchas otras. Además, no podemos olvidar su legendaria y amada orquesta María Canela, la que ha marcado la memoria de generaciones enteras. Hoy, Bravísimo le hace un reconocimiento al gigante de la música, al extraordinario de la actuación, al excelente e inigualable César Mora. Si no quieres, no me envales, no te enojes, vení pa' acá.